Yo amo al Estado de México un destino hecho a mano por sus artesanos, por su gastronomía indígena, por la gráfica popular, por su color, por su arte, por su danza contemporánea, por su artesanía en arte no es de Castilla, por sus salsas, por su creatividad, por su mole, por su danza por su rica miel, por su suculenta, por su flora y su fauna, por su transformación una de las razones por las que ha molestado a México se llama Sor Juana Inés por su mejor, por sus bailes, por su rico pulque, por sus murales, por su danza, por su siempre